La gente pregunta ¿Por qué le aguanta tantas vainas a ella? Si él es conocido como un tigre de calle ¿Por qué con ella él es tan cobarde? Y él le responde Que aunque bien celosa, ella siempre fiel le ha sido Que estando en las malas, ella nunca se le ha ido La mujer más pura que la ha conocido Que la ama Porque ella vio lo peor de él y no salió corriendo Y lo visitó tres años a la cárcel cuando estuvo preso Se mantuvo firme cuando todos se fueron Que la ama Porque ella por él enfrentó a sus padres cuando le dijeron Que si lo aceptaba se fuera de casa, nunca lo quisieron Se fue con él sin miedo Aun sabiendo ella que era un capo y tarjetero Y siempre comenta Que aunque bien celosa, ella siempre fiel le ha sido Que estando en las malas, ella nunca se le ha ido La mujer más pura que la ha conocido Que la ama Porque ella vio lo peor de él y no salió corriendo Y lo visitó tres años a la cárcel cuando estuvo preso Se mantuvo firme cuando todos se fueron Que la ama Porque ella por él enfrentó a sus padres cuando le dijeron Que si lo aceptaba se fuera de casa, nunca lo quisieron Se fue con él sin miedo Aun sabiendo ella que era un capo y tarjetero Que la ama Porque ella por él enfrentó a sus padres cuando le dijeron Que si lo aceptaba se fuera de casa, nunca lo quisieron Se fue con él sin miedo Aun sabiendo ella que era un capo y tarjetero No tuvo miedo No tuvo miedo No tuvo miedo No tuvo miedo Gracias.